arpegio de re, arpegio de do, arpegio de si bemol, y arpegio de la, con ese pequeño arreglo. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video, espero que se encuentren todos muy bien. Sé que pasó casi un mes que no hago videos, pero hoy les traigo uno increíble, con el cual van a estar unas buenas horas practicando, porque hoy les traigo 5 leaks, como siempre con tablaturas, para que se los aprendan y los puedan aplicar a sus improvisaciones. Como todos saben, este canal empezó con esos videos de leaks, y los vimos de todo tipo, en la escala pentatónica, en la escala menor, para estilo blues, para estilo rock, para estilo worship, para estilo metal, pero lo diferente el día de hoy es que estos leaks van a usar únicamente dos cuerdas de la guitarra. Sé que pueden pensar que se necesitan más cuerdas para hacer unos buenos leaks, pero Siri Clapton pudo hacer una de las mejores intros con tan solo dos cuerdas. Hoy les traigo 5 intros con tan solo dos cuerdas. Excelente amigos, así que vamos a comenzar, y como vieron, las cuerdas que vamos a usar son simplemente la primera cuerda y la segunda, y en este caso no es casualidad tener la guitarra así, en realidad estaba preparando otro video, pero se me rompió la tercera cuerda. Bueno, en lugar de ir a comprar la cuerda que me faltaba, decidí quitar las otras dos, y buscar 5 leaks con dos cuerdas. Así que espero que les guste el video amigos, y sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Muy bien amigos, vamos a seguir con el primer leak, que como escucharon va a ser un leak de repetición, o sea que es una frase muy corta, la frase en sí es esta. Y eso es lo que repetimos y repetimos, y da la sensación de que estamos tocando muy rápido. Así que ahora vamos a verlo más lento y con sus respectivas tablaturas, pero antes algo muy importante que no hay que dejar pasar por alto, todos los leaks que vamos a aprender el día de hoy van a estar en la tonalidad de Re menor, o sea que vamos a usar la escala menor de Re, la cual tiene las siguientes notas, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemol y Do. Esas son las 7 notas que componen la escala menor de Re, y son las notas que vamos a usar en los leaks de hoy. Así que vamos ahora a aprender el primero. Como vieron amigos, es una frase muy corta, simplemente se tienen que aprender esa frase y repetirla y repetirla. Para que lo entiendan de una manera más simple, lo único que hacemos en el leak es esto. Pero en medio de cada una de esas notas, tocamos un Re. Así nos queda algo así. Si se dan cuenta, es lo mismo que esto. Y con el Re que le ponemos en medio queda algo así. Muy bien, un leak excelente para aplicar en las partes rápidas de nuestra improvisación. Ahora vamos a ir con el segundo leak, que es uno de mis favoritos, y suena algo así. Excelente. Es un leak que como vieron, básicamente son arpegios. Pero primero vamos a verlo lento y con tablaturas, y ahora les explico un poco más. Muy bien amigos, como vieron no es tan difícil, y también lo pueden repetir y repetir para que suene bien extremo. Y les decía que era un arpegio, porque vamos haciendo arpegios de acordes. Primero es el arpegio de un Re menor, o sea tenemos Re, Fa, La, pero lo tocamos en orden invertido. La, Fa, Re. Luego es el arpegio de un Do, Do, Mi y Sol, pero lo tocamos nuevamente invertido. Luego de un Si bemol, que es un Si bemol, Re y Fa, pero tocamos Fa, Re y Si bemol. Y después de un La, La, Do sostenido y Mi. Y nuevamente tocamos al revés, Mi, Do sostenido y La. Y todo junto nos queda así, arpegio de Re, arpegio de Do, arpegio de Si bemol, y arpegio de La. Con ese pequeño arreglo. Es simplemente como descender de nota, Re, Do, Si bemol y La. Ese puede ser un buen acompañamiento para este lick. Muy bien amigos, vamos con el tercer lick, que va a ser muy muy fácil para relajarnos un poco de estos dos primeros licks, que no fueron tan fáciles. Así que este lick van a ver que es muy simple. Y a la vez es uno de los más usables, o sea que lo pueden aplicar a cualquier estilo y a cualquier improvisación. Y suena algo así. Muy bien amigos, como vieron, es extremadamente fácil. También va a ser un lick de repetición, porque la frase completa es simplemente esto. Y eso es lo que repetimos y repetimos. Así que vamos a verlo lento y con tablaturas. Muy bien, no sé si hay que explicar este lick, pero se los voy a explicar. Es simplemente un bend de un Do a un Re. Luego tocamos un Re. Y un Fa. Nada más. Pero le tienen que dar sabor a ese bend. Tiene que ser un bend cortado. Antes de estirarlo por completo lo cortan. Y tocan las dos notas de abajo. Excelente amigos, vamos ahora con el cuarto lick. Este va a ser creo el más complicado, porque va a depender mucho de esta mano. Y este lick va a sonar algo así. No me van a creer, pero me sale más rápido y más prolijo. Pero siempre que grabo todo me sale peor. No es una excusa, es en serio. Pero bueno amigos, ahora vamos a verlo más lento y con tablaturas. Y van a ver que no es tan difícil y ustedes lo van a poder hacer mucho, mucho más rápido. Como vieron parece simple, pero por como salta las cuerdas cuesta un poco tocar con la púa. En algunas ocasiones la primera nota se va a sentir que hay que tocarla para abajo y otra se va a sentir para arriba. Y eso te puede confundir un poco y hacer que suene más torpe. Entonces eso es lo que más hay que practicar. Primero lento. Y una vez que decidamos cómo vamos a usar la púa, empezar a tocarlo rápido. Pero si lo tocan rápido, el lick suena mucho, mucho mejor. Ahora vamos con el último amigo, que este va a ser uno que usó Eric Clapton en vivo cuando hizo el solo de Laila. No sé qué año fue, pero estaba medio viejito. Así que no fue hace tanto. Y se convirtió en uno de mis licks favoritos. Y suena algo así. Mi favorito realmente del día de hoy. Ahora vamos lo más lento y con tablaturas. Les resumo este lick para que vean. lo simple que es. Tiene únicamente dos partes. La primera va a ser esta parte. Y la segunda, presten atención, es simplemente eso. Entonces se compone de esas dos partes. Fa, sol, ligado entre fa y sol. Y re. Y bueno amigos, estos fueron los cinco licks que tenía para traerles el día de hoy. Como vieron, únicamente con dos cuerdas. No nos hizo falta siquiera tener las otras cuerdas en la guitarra. Porque con dos cuerdas realmente se pueden hacer licks increíbles. Esto fue todo por el video amigos. Y antes de despedirme, les quiero invitar a todos a suscribirse al canal. Si es que todavía no lo están. Y si les gustó el video, a darle un buen me gusta. Muchas gracias si vieron el video hasta acá amigos. Un saludo muy grande y hasta la próxima.